Viernes 13 de enero del 2023, una semana muy interesante en las noticias, una semana donde abundaron polémicas, de todo un poco. De todo, tuvimos una semana muy movida incluso tanto en el trabajo como fuera de trabajo. Uber, el ingreso o la permisidad para que Ubero Pérez, el aeropuerto envuelto en polémica, la vulnerabilidad de la fiscalía y otros temas. Sí, como el tramo del Tren Maya, que sigue causando polémica en algunos ejidos de Carrillo Puerto. Por la falta de indemnización. Sí, que pone a turno, o sea, los ejidatarios bueno, dicen, van a ocupar mis predios, bueno, pero a cambio pues quiero mi dinero, lo que me corresponde. Y sí, tuvieron ahí, este, en el ejido Esmaven, este, tuvieron de hecho incluso una ceremonia maya, donde invocaron al dios de la selva y a los aluches, para que el que quitara las vallas que pusieran, ahí les cayera algo, no sé qué, pero les cayera algo. Es que la creencia es, y todo casi para ellos, ¿no? Es una ciudad o un pueblo muy arraigado a sus costumbres. A sus costumbres. A sus costumbres y a sus antecesores, ¿no? Claro, fíjate que el ritual maya es muy interesante, porque hacen, saca, le llaman a ese como una especie de bebida de los mayas, en donde ellos invocan a los dioses, para que, por ejemplo, si ellos protegen cierta área del monte, no permitan que la gente pase. En caso de que pasara y vulnerara ese lugar, se enferman, le dan troca de cabeza, se les suelta el estómago. Hasta se pierden, ¿no? Se pierden en el monte, ¿eh? O sea, créanme que esos rituales que hayan. Sí, hay noticias incluso de eso. ¿Se acuerdan ustedes del caso del edificio maya que estaba aquí en el puente, que el primer día que lo eliminaron hubo choques y todo? Sí. ¿Coincidencia? ¿O no? Ahí pasó. Así es. Pues ahora en el tramo maya, en el tramo seis del tramo maya, hicieron ese ritual precisamente porque la gente estaban pidiendo que les paguen la indemnización que les corresponde. Por utilizar las tierras que son de su propiedad, ¿no? Claro. Y el aeropuerto, Verónica, polémico. El aeropuerto, una vez más, demostrando que el personal que ocupa no está capacitado para emergencias como las que hubo esta semana, en donde un pasajero procedente de Puebla, en una de las módulos de la aerolínea de Viva Aerobus, se cortó el cuello con una tijera y pues no aparecía personal del aeropuerto. Los pasajeros que estaban también esperando fueron los que les dieron los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia y el servicio de ASUR, que fue quien se lo llevó, y la ambulancia lo interceptó en el camino, ¿no? Pero esto demuestra que no está preparado nuestro aeropuerto, tanto en ese caso como en el que sucedió hace unos días del jamaiquino, que también se puso agresivo en las oficinas de migración debido a que el personal de migración no está tampoco capacitado para, en casos de, ni capacitados ni tienen las herramientas para poder doblegar en cierto momento una persona que se ponga de esta forma, ¿no? Con sus razones o sin ellas, pero no tienen la capacidad ni física ni psicológica para poder mantener la calma y la paz en estos momentos. Claro, lejos, creo que de calmarlo, alivaban, ¿no? Claro, faltó sensibilidad en ese momento. ¿Y esto es responsabilidad de quién es? O sea, directamente, ¿de quién es la responsabilidad? Pues la Guardia Nacional. Están los elementos. No, pero quiero decir, ¿quién es la responsabilidad de capacitar a la Guardia Nacional para poder atender a ese tipo de... La misma Guardia Nacional es la que se capacita, pero me refiero ni a esos casos. Se nota la falta de, primero, de sensibilidad, y la segunda, de capacidad, porque no es posible que ante un posible peligro de esta persona, en lugar de que se le combine al diálogo, que se le combine a calmarse, había un... Incitas más. Y lo incitas. Con ofensas. Con ofensas. Y agresiones verbales. En ningún momento, mientras una parte hablaba inglés, el otro hablaba español, se supone que un guardia, al tener contacto con un extranjero que habla inglés, debieras dirigirte a él en inglés para que te entiendas. Claro, claro. Y más si está trabajando en el aeropuerto. Esa es. Ese es uno de los requisitos principales que debe tener una persona cuando está en contacto con tantas personas que vienen de tantas partes del mundo y el requisito principal es por lo menos, por lo menos, dominar el idioma inglés, que deberían ser más de uno, más de un idioma, pero pues por lo menos básico dominar el idioma inglés. Y esto demuestra que no están capacitadas las autoridades, como cuando hubo el problema de los taxis piratas, las personas que estaban dando servicio. Tampoco hubo diálogo, o sea, hubo agresión. Directamente en la confrontación. Exactamente. Y la autoridad no toma carta en el asunto. ¿Dónde está la autoridad en el aeropuerto? Donde el turista llega, ¿qué es lo que ve? Unas filas enormes en migración. Unas filas enormes en aduana. Y esto obviamente desprestigia el destino. Exactamente. Oye, si de así está la entrada, imagínate, ya que salga de ahí, ¿no? Lo que se ha de pensar el turista. Sí, pero imagínate que el aeropuerto de Cancún es el segundo en más importancia en México, porque arriban miles y miles de turistas y vemos esos problemas que existen. O sea, yo creo que debían mejorar ese aspecto, ¿no? No, incluso podemos ver un denominador común dentro de la Guardia Nacional, que es la agresividad. O sea, en el caso del aeropuerto, o sea, con el jamaquín. Después, con lo de las tijeras. Simplemente no buscaron forma de actuar. Han habido otros sucesos en otras partes de México que también se ha visto cómo la Guardia Nacional solamente actúa de forma agresiva, de forma impulsiva, en vez de una forma más razonable, digamos. Aunque le falta preparación adecuada en esos momentos. ¿Cómo actuar en esos momentos? Porque, como bien platicábamos nosotros en la mesa, falta un espacio en los aeropuertos como de salud, ¿no? Atender, en caso de este amigo que se clava las tijeras, de actuar, buscar de manera, de ayudar a preservar la salud que siempre, o la vida que en este caso es lo que interesa. Pero no, como dice Verónica, quedan impávidos y buscan qué hacer. Y es la misma ciudadanía, los pasajeros que actúan y brindan... Segundos o minutos de tiempo que se pierden pueden ser vitales. O sea, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Por supuesto. Igual un tema polémico. En un principio, por eso fue apaciguando, fue el inicio de la entrega de las placas en Quintana Roo. ¿Se acuerdan que el día 9 empezó el lunes pasado? Sí. Muy temprano hacían largas filas en toda la que vivía en Quintana Rooense, porque había descoordinación, no sabían cómo se iba a entregar, qué papel necesitaban. Aquí en Cancún incluso cerraron algunas avenidas adyacentes en el lugar donde entregan las placas, la avenida Tulum. Pero al final, si cuentas con el paso de los dos días, se ha ido disminuyendo ese problema. Hay más control. Como que ha bajado la afluencia de las personas desesperadas por sacar las placas. O sea, van, ven que hay mucha gente, como dicen, no. Otro día voy. Voy y me voy. Incluso colapsó el sistema. Sí, los primeros días o las primeras horas colapsó el sistema. Colapsó el sistema, sí. Son cosas de que pasan, ¿no? De lo que no, no, este, todo el mundo se le ocurre. El primer día que lo ponen, el primer día todo el mundo va. Pero considerando que a lo mejor luego piden un permiso y luego no pueden ir otro día, ¿no? Yo creo que quieren aprovechar, Verónica, Claudia, Gionatini, que los primeros tres meses que pagan las placas tienen derecho a un seguro por 150 mil pesos. Si lo pagas por 150 mil pesos enero, febrero, marzo, yo creo que quieren aprovechar eso. Y antes de que se acabe la lanita que les queda de aguinaldo, quieren aprovecharlo. Y hablando de que colapse el sistema, ¿cómo ven lo del tema de la Fiscalía? De que se metieron una vez más en el sistema de seguridad. Es totalmente lamentable que un órgano tan importante como es la Fiscalía General, o sea, tenga una seguridad tan tranquila. Con datos, o sea, digamos, en este caso fue los datos personales de los denunciantes. O sea, se vio obviamente comprometido toda la información de estas personas. Y digo, lo bueno, entre comillas, es que fue alguien que lo único que hizo fue como destapar esa fragilidad de la seguridad. O sea, que lo dio a conocer en una página. También dio a conocer muchos otros datos en cuanto relacionados a corrupción o, ¿cómo decir? Que la Fiscalía simplemente desviaba la mirada con actos delictivos como lo son prostitución, violaciones. Delitos de alto impacto. Que no son de alto impacto, ¿no? No, eso es lo que dice el usuario que dio a conocer la información. Ahora, la Fiscalía General lo que hizo fue minimizarlo y decir, no, es que solamente fueron robos y, o sea, hay cosas pequeñas, ¿no? Pero y lo importante es que lo vulneraron. Que alguien entró a sus archivos a revisar. Es como si alguien entrara a tu casa a saber cómo vives y todo. Imagínate al rato. No, y no solo eso. O sea, un sistema tan importante para la ciudadanía. Y no es la primera vez. El año pasado pasó lo mismo. Con la Sedena. Con la Sedena. Y dices, ¿en manos de quién estoy? ¿Dónde está de verdad la seguridad para que todos estemos bien y todos estemos a salvo? Y en menos de un año. Y sí, de por sí la gente luego no tiene la cultura de denunciar, ¿no? Y encima denuncias y se supone que luego es anónimo y luego sale a renunciar esto. Qué información, claro. Cómo quedo yo, o sea, me pone, me expone, puede ser, me expone directamente a mi denunciante, ¿no? O sea, sí está, es un problema que debe de, yo creo que de tratarse. Algo que igual salió a conocer es que el fiscal Óscar Montes de Oca había presuntamente presentado su renuncia. Pero que hasta el momento no hay ninguna autoridad. Nadie lo ha confirmado. O sea, ninguna autoridad lo ha confirmado, ni lo ha entendido. Ni él ni él. Mentido. Entonces, como dice el dicho, el que cayó a Torre. Tengo que esperar el fin de semana a ver qué pasa. Hay que esperar. Recordemos que en diciembre se me dijo que había renunciado al fiscal. Y él dijo que ni un momento se va a ir. Pero ya veremos, ya hay rumores. Hay rumores, pero no se han manifestado el tema tampoco. Tampoco se ha tocado. Hoy fue tema, por ejemplo, en el programa de la Mañanera, con AMBLE, que era una reportera, le preguntó sobre el actual fiscal. Y dijo que Mara Lezama sabía, o gobernaba de una manera ecuánime, y ella sabía qué es lo que iba a pasar con el fiscal. Y por fin se destrabó el caso del amparo de los Uber. Pues ya, ya. A los taxistas nos metieron en cintura. O Uber va a tener que trabajar, pero también bajo las reglas del Estado, porque no significa que con el amparo ya puede salir a dar servicio. Ah, bueno. Tiene que tener un reglamento. Claro, eso pasa con todas las instituciones de movilidad. O sea, eso tiene que ser sí o sí la regla que le marca el Estado. Que en tanto, no puede estar circulando hasta hoy de manera libre, porque todavía van a modificar las leyes de movilidad en el Congreso del Estado para que luego pueda ya brindar sus servicios. Pero ya empezó el reclutamiento de las personas que quieran integrarse a la plataforma. Ya empezó la solicitud para ser parte de la plataforma. Incluso la plataforma está dispuesta a actuar con las autoridades, para poder mejorar simplemente la movilidad para la ciudadanía. O sea, no solamente desde Uber, sino que a lo mejor, no sé, dando estrategias con otros, no sé, autobuses, combis y todo eso, ¿no? Sí, Uber y taxis tienen que trabajar en conjunto, de la mano. Hay veces que tienes que tener competencia, si no, no creces. Exactamente, la competencia te obliga a crecer. El sindicato de taxistas es precisamente eso. Que como lleva tanto tiempo siendo dueño y señor de Quintana Roo, pues se han acomodado, se confiaron de que iban a ser eternos, y ahora que les llega de frente este nuevo sistema, esta nueva plataforma, entonces les movió todo el piso y dijeron, espérame, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esas empresas, o esa empresa está viviendo lo que vivieron en un momento. Otras empresas que no creyeron que el avance de la tecnología desapareciera, como el caso de Kodak, la revelación de fotos que dijeron. Como Black Buster. Como Black Buster, exactamente, le llegó a los taxistas hoy, y lo que tienen que hacer en verdad es ponerse las pilas, capacitarse, dar un buen servicio. Renovarse. Renovarse, porque en lugar de enfrentarse o dar mal servicio, y tener confrontaciones con Uber que a la poste afectan al destino, debieran prepararse y decir, mira, aquí estamos, vamos a seguir trabajando. Ya pasó, pues ahora a darle con todo y a salir adelante y para que todo. Y ser una sana competencia. Exacto, que ser una sana competencia, porque de lo contrario, en lugar de ayudarnos mutuamente a los quintalabrientes, sobre todo en la actualidad, que la inseguridad es un tema, que para qué les contamos los que... Y que te ocupas esos servicios porque quieres seguridad, ¿no? Exactamente. Otro tema muy importante y que dios de que hablar esta semana, igual fue el caso de la Presidenta Municipal de Solidaridad, ¿no? Lili Campos, sí, que parece ser que está superando a su antecesora, ¿no? Laura Beristáin. Que también dejó malas cuentas en Solidaridad. Malas cuentas y que incluso Lili Campos, cuando llegó, ¿no? Porque recordemos que Lili Campos viene del Pantarredes, ¿no? Cuando llegó, dijo, voy a hacer auditoría, vamos a ver cómo estamos, y se supone que denunció a Laura Beristáin, que hasta la fecha, pues, ella sigue... ¿Sigue? Sí, Lili Campos está como regidora en el Ayuntamiento de Solidaridad, perdón, y no pasa nada. No pasa nada, sí. Y lo que sí pasa es que cada día que pasa se escuchen del derroche de dinero que hacen en Solidaridad, en eventos... Bueno, de lo que fue de diciembre, de Navidad y Año Nuevo, o sea, y bueno, y lo que va a ver, lo que fue de Reyes, porque bueno, todavía se nota que anda repartiendo todavía los juguetes. ¿Se prepara para 14 de febrero? Para 14 de febrero, sí, pero un derroche de casi 25 millones. Ah, ¿en qué trajo a los...? Bueno, trajo a... ¿Vanda Limón? Vanda Limón, el Grupo Matuti, bueno, para los niños trajo a Tatiana, que bueno, estamos hablando de una artista de Televisa, que no cobra tres pesos, ¿no? Y bueno, y aparte se hizo una fiesta similar, este, que en lugar de haberla hecho en conjunto... Ah, ok, con la... Con Tefadía. ¿Pero usted el gasto? Sí, o sea, ¿no? Vamos, tú quieras hacer una fiesta, vamos a hacerlo y vamos a ver mi temita, no, pero no, cada quien hizo su fiesta. Y vos propios invitados. No, sí, yo creo que sí. Evidentemente ahí se nota una rivalidad política. Bueno, porque ambas quieren seguir... Ambas van camino a la reelección. Claro. Una a la reelección y la otra buscando ser candidata. A la realidad. Pero bueno, este, yo creo que va a seguir dando de qué habla. En sus viajes, en sus fiestas, en general, ¿no? La realidad principal es la viajera. Sí. Todavía le queda derecho por recorrer. Sí. Apenas llevo un año. Sí, en septiembre Dios nos verá informe. Ya está preparando maletas, ahora se va a la Feria de Madrid de España en futuro. Sí. Bueno, ya veremos ya la semana qué está pasando. Pero por lo pronto... Seguro será noticia. Pero por lo pronto hay que abrigarse porque el fresquecito está muy, muy rico. Sí, fue un cambio como brusco, ¿no? De repente... Frente frío número 23. De los 48 que nos tocan... 52. 52 que nos tocan esta temporada. ¿Ya tienen algún último comentario? No, pues nada. Como habíamos dicho, simplemente son temas sensibles. Tocamos con lo de la seguridad, la importancia de capacitarnos. ¿Como destino turístico que somos? Pues sí. O sea, aquí lo importante es que todos tengan la conciencia de que no es nada más responsabilidad de una parte. O sea, todas las partes involucradas tienen que hacer lo suyo. El aeropuerto con su seguridad, el pasajero con la tolerancia para también mantener la calma y la paciencia en caso de que la autoridad no lo entienda. O sea, tiene que ser por ambas partes, ¿no? Y pues con los temas de la política y estos temas de guerra y de rivalidad, pues unir fuerzas es lo más importante. Claro. Recordemos que hasta el 2023 no hay elecciones en Quintana Roo. Pero el PRI ya es un año decisivo para el PRI porque recordemos que hay elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Dos de las últimas votaciones PRIistas donde jamás han perdido. Y esta vez está muy, muy difícil según los politólogos. ¿Alguien? Último comentario. Bueno, si bien como dices no es un año electoral, la gran mayoría de los políticos ya está haciendo campaña. Lo estamos viendo, están todos a la luz. Al corcholata. Bueno, hasta los locales, no nos vamos tan lejos. Los locales, ¿no? En fiestas, en propaganda, en cosas así, ¿no? Yo creo que vamos a tener mucho tema para estarlo desarrollando, para que el público nos siga viendo. También aceptamos comentarios, ¿no? También, o sea, que estamos mal, que estamos bien. Creo que eso también nos alimenta. Una retroalimentación de parte también de ustedes, ¿no? Excelente. Gracias, Jonathan. Gracias, Vero. Gracias, Claudia. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nosotros tenemos una cita el próximo viernes. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!